¿En qué debo fijarme al tomar un crédito? Si vas a endeudarte, debes informarte bien. Para créditos de características similares, debes comparar y fijarte que el valor cuota, el costo total del crédito y el CAE sean los más bajos. Aprende a manejar mejor tu bolsillo con Corte y Clara, una iniciativa de Banco Ripley.